No solamente hablando, también soportando aún aquellos que nos caen gordos, aún aquellos que son diferentes a nosotros, soportándolos, pero soportándolos con amor. Cambia más el amor que muchas palabras. El amor puede más que nuestra propia manera de pensar. En mi trabajo tengo un planeta lleno de diferentes religiones. Tengo uno que es cristiano. Tengo otro que es murmú. Se me acaba de ir un testigo de trabajo. Yo soy el católico, ¿no? Y cuando nos ponemos a hablar de la Palabra de Dios, salemos contrapuntados unos con otros. Y hasta a veces hasta de mano moro. Pero cuando por caridad y por amor nos ayudamos los unos a los otros, entonces andamos bien a gusto y estamos en paz. Pero solamente en el amor y solamente en la caridad. Cuando nos aferramos a que no es, que tiene que ser así porque la Palabra de Dios dice esto. No funciona y lo que tenemos es una persona enojada con nosotros. Ese es el amor. Es soportando a la gente que está a nuestro alrededor. Fíjense, esto es fuera de la Iglesia. Porque les estoy nombrando personas que ni siquiera están dentro de la Iglesia Católica. Están fuera. Ahora, ¿cómo debe de ser entre nosotros? Entre los servidores. ¿De qué manera debe de ser? ¿Qué fue lo que dijo la segunda lectura? ¿Qué fue lo que decía en la segunda lectura? Hijitos, que nos hicieramos que cumpliéramos con qué? Con los mandatos del Señor. Dicen que si no... Ah, pues aquí está mi hermano lector. Que si no cumplimos con los mandatos del Señor, somos unos qué? Mentirosos. Unos mentirosos. Ahora, ¿cuál es aquel mandamiento que dice el Señor Jesús? Un nuevo mandamiento que es hoy. ¿Cuál es? Amarnos a nosotros. Ábrense los unos a los otros. Pero amarnos a quien? Como es yo, os he amado. O sea, que Jesús dice, como yo lo sé, yo no vine a que me sirviera, vine a servir. Vine a acabar en los pies a mi hermano. No temerle asco, sino tratarlo con amor, tratarlo con cariño. Porque solamente así nos vamos a... Vamos a estar unidos. Si nosotros, en lugar, en lugar de mostrar este amor, nos ponemos a mirar los efectos del hermano, los errores del hermano, entonces tenemos un problema. ¿Sabes dónde aprendí eso? Que les diga dónde fue. Se me dice que fue en la parroquia, no sé si fue en esta escuela, en la de Gómez. Pero había una noche de servicio y estaba el sacerdote dando una médica en el salón. Y el sacerdote dijo exactamente estas palabras. Dijo, cualquier inglese puede mirar los efectos del hermano, pero pocos pueden ver las virtudes. Entonces, fíjense nomás, cualquier inglese puede ver los efectos, pero pocos las virtudes. ¿Y por qué razón es así? Porque nosotros tenemos tendencia a mirar solamente aquello que podemos criticar. Pero cuando ponemos atención solamente en los efectos de los hermanos, ¿con qué nos estamos quedando nosotros? Con sus efectos. ¿Y qué vamos a aprender de ellos? Vamos a aprender el amor. ¿Vamos a aprender el servicio? ¿Vamos a aprender la entrega? ¿Vamos a aprender a renunciar a nosotros mismos? ¿Vamos a aprender a amar al hermano? ¿Vamos a aprender eso? ¿O sencillamente vamos a hacer eso? Que nosotros estamos criticando de ellos. Sus propios efectos. Y tenemos esa tendencia. Ustedes pueden decir que no quieren. Pero díganme una cosa. Cuando han ido a ver... Yo no soy muy correcto para hablar de él. Yo no fui mucho de su vida y ya me uso para las que no le utilizaron. Cuando han ido a una película. Vamos a decir, una película de carreras. Se acaba la película. Y cuando salen y se monten de su carro. ¿Qué es lo que quieren hacer? Haciendo como el que salió jugando carreras. Y quiero salir también volado de ahí del lugar del estacionamiento. O es una película de karate o de kanfú. Como en aquellos años cuando yo estaba joven. Desde muchos... ¿Verdad? El tiempo de Bruce Lee. ¿Qué es lo que hacíamos cuando acabamos de ver una película? Pues nos sentíamos Bruce Lee. Nos sentíamos karate. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a imitar. Ahora, si estamos mirando solamente. Solamente. Los defectos. De nuestros hermanos. ¿Qué es lo que vamos a imitar? Los defectos de nuestros hermanos. Los hermanos. Y si miramos el don de servicio. Del hermano y del hermano. La entrega. ¿Qué es lo que vamos a imitar? Eso precisamente. Ahora. Hay otro problema también. Esto lo dijeron en una enseñanza. Un sacerdote. Que antes de ser sacerdote fue millonario. Y cuando tuvo su experiencia con Dios. Renunció a todos sus millones. Hizo votos de pobreza. Y ahora vive en santidad. Está en esa lente. Ahí en el WTN. En inglés. No me acuerdo cómo se llama. Estaba dando clases sobre el catecismo. Y tocó la parte donde habla de las críticas. Hacia los hermanos. A nuestros hermanos católicos. Cuando nosotros criticamos al hermano. Nosotros mismos. Nos estamos excomulgando. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Nos estamos saliendo de la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Si yo estoy unido a mi hermano. Ven a ser acá. ¿Puedo mirar sus defectos? No, no los puedo ver. Pero si no me aparto de él. Y voy a comenzar a criticar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya me aparté de él. Ya no estoy unido a él. Eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos a criticar al hermano o a otra hermana. Gracias, hermano. Nosotros mismos nos excomulgamos de la iglesia. Hace rato me hice compartir a una lectura. Donde el Señor le revela a Pablo. Porque todo viene de parte de Dios. Que él mortificaba su cuerpo. Él mortificaba su cuerpo. Porque qué duro sería. Sería que después de haberle hablado a tantos. Él perdiera la carrera. ¿Qué duro será a algunos servidores? Que después de haber predicado la palabra de Dios. Yo también soy lector. Después de haber servido en la iglesia. Pierdan el camino anciano. Después de habernos gozado en la presencia de Dios. Después de experimentar. Lo maravilloso del amor de Dios en nuestras vidas. Terminemos. Condenándonos. O en un periodo muy alto en el purgatorio. Porque eso nos puede suceder. ¿Sabes de qué manera? Manteniéndonos en nuestra soberbia. Manteniéndonos en nuestro orgullo. Y haciendo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. Tenemos que poner a Dios siempre por delante de nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice? Dice. Me vistes con hambre y me vistes de comer. Me vistes con frío y me comijaste. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo demás. ¿Verdad? Porque todos ustedes son servidores. Imagino que leen la palabra de Dios. ¿Verdad? Señor. ¿Cuándo hicimos eso contigo? Ah, pues cuando lo hiciste con uno de mis hermanos. Uno de mis hijos más pequeños. Lo hiciste conmigo. Eso quiere decir. Que todo lo que hacemos al hermano o a la hermana. Se lo hacemos a Jesús. Cada desprecio que yo hago a mi hermano. Se lo hago a Jesús. Cada mal gesto que le hago a mi hermano. Se lo hago a Jesús. Esa es la calidad de las cosas. Y uno puede decir. No, eso es demasiado exagerado. Hay una mujer. Que sale. Tiene un programa. Ella tiene los estigmas del Señor. Y en una experiencia que tiene. Si tú estás pidiendo Rivas. En una experiencia que tiene con el Señor. Le dice María Santísima. Tienes que irte a confesar. Pero Señor, si a plena me confesé anoche. Sí, María. Dice, le dice a María. Madre, apenas me confesé anoche. Y le dice, María, sí. Pero cuando venías en el camino. Y se te atravesó aquel hombre. ¿Qué fue lo que le dijiste? Bruto. ¿Qué no miras? Cuando tú le dijiste eso. Se lo dijiste a mi hijo Jesús. Es como para la iglesia. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar y está alguien haciendo algo que nos molesta? Y hasta lo ofendemos y lo insultamos. ¿Cuántas veces ofendemos y insultamos hasta a nuestro propio compañero o compañera o a los hijos? Y no nos cae en mente que a quien estamos ofendiendo y a quien estamos insultando es al mismo Jesús. O yo me pregunto, la palabra de Dios nos excluye a nosotros los servidores. ¿Y si podemos ofender y lastimar a la hermana? ¿Si podemos? No. No. Somos servidores de la iglesia. Somos la imagen de la iglesia. Fíjate, hermano. ¿Quién es más imagen de la iglesia? ¿Nosotros o los sacerdotes? El sacerdote vive en su casa parroquial. Rodeado de un círculo de no se acerquen, no lo toquen porque es el padrecito. ¿Y nosotros dónde nos movemos? En nuestros trabajos, en las tiendas, en los parques, en las lunas, en todas partes. ¿Mandé? En todas partes. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a dar más imagen de la iglesia? Ellos o nosotros. ¿Por qué? Como servidores. ¿Qué imagen estamos dando? Pregúntate, preguntémonos a nosotros mismos. Porque yo no te voy a decir pregunta de ti mismo, ya que yo también soy servidor. Preguntémonos, ¿qué imagen estamos dando? Y si nos damos cuenta de que no es la imagen que el Señor Jesús espera de nosotros, tengamos el valor de decirle, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no sabía, no sabía que al ofender a mi hermano, al despreciar a mi hermano, te estaba le ofendiendo y te estaba despreciando a ti. No lo sabía. Perdóname, hace rato Alicia habló de, habló de, de una reconciliación. Esto es muy importante. Si sabemos de personas que tienen un dolor, un sentimiento contra nosotros, tenemos que ir a reconciliarnos con esa persona. ¿Por qué razón? Porque, ¿quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Quién de nosotros va a vivir? No les voy a decir a Dios, porque yo ya llegué allí. ¿Quién de nosotros va a vivir el día de mañana? ¿Quién? No sabemos. En el libro de, de María Sima, hay un testimonio de una mujer que se muere y tiene que pasar los sufrimientos más atroces y más largos que se puedan imaginar. ¿Saben por qué? Porque había una persona con la que tenía un problema. Es un ánimo de purgatorio. No es una condenada, pero es un ánimo que está sufriendo mucho. Había una persona que, con la que había tenido un problema, y esta persona venía y le decía, perdóname, quiero que nos reconciliemos, no quiero saber nada de ti. No te quiero volver a ver en mi vida. Y esa, y esa, ese ánimo lo siguió hasta el último día de su vida. No quiso tener esa reconciliación con su hermano, con su hermana, perdón. No quiso tenerla. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Pues que todavía está en el purgatorio, sufriendo. Ahora, yo sé que estamos en un tiempo donde mucha gente no cree en la existencia del purgatorio. De hecho, déjame decirte que en uno de los eventos a los que fuimos en Guadalajara, bueno, en Sinaloa. No, pero también hay que ver un discurso de padre que él, esa sí no me la chupo. Cuando estábamos hablando en San Pedro, en Sincu. Estamos hablando sobre las ánimas del purgatorio y él no creyó y que lo vieron a visitar para que creyeran en la existencia de ellas. Y si no creemos, vamos a creer cuando lleguemos allí. Sí, porque hay una realidad. Nada manchado puede entrar en el cielo. Nada manchado. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que viene siendo el ir y confesarnos con el sacerdote y nuestros pecados son perdonados. Sí, se nos quita el efecto del pecado, pero no se nos quita la mancha. La mancha tiene que ser purificada constantemente. ¿De qué manera se nos puede quitar esa mancha? ¿Alguien me puede decir? No. No. ¿Jorando? No. De rodillas ante el Santísimo. De rodillas ante el Santísimo. Es como nosotros quitamos esa mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ofendí a mi hermano y pues ya fui y me reconcilié con el sacerdote. Y luego y después ¿qué? Tengo que ir al Santísimo. Ah, pero dentro de una semana lo vuelvo a ver y como no me quiso hacer las hamburguesas me cayó el bolo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y vuelvo a tener coraje con ellos y me dicen, ay, por otra vez con mi señor cura. ¿Cuántas veces tengo que ir al Santísimo y reconciliarme? Reconciliarme toda la vida. Reconciliarme toda la vida. Toda la vida. Pero fíjate mi hermano que nosotros dos servidores tenemos una gracia bellísima, hermosa, que sabemos que él está oculto detrás de la cortina del Santísimo. ¿Quién es? Jesús. Él. Él mismo. Está oculto detrás de la cortina de la Eucaristía. Para acompañarnos en nuestra vida de servicio, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que amarlo, tenemos que ir y transmitirle nuestro amor a través de nuestra mirada. Porque ¿cuántas veces vamos al Santísimo y… o llega la hermanita, don José, despiértase porque está roncando. No les digo a qué cosa se refería, ¿verdad? Porque me da vergüenza. Así es, mi hermano, mi hermana. Mira, nuestra vida de servicio, tenemos muchas luchas y tenemos muchas pruebas. Pero no la tenemos, no estamos solos en ella. Tenemos al Señor Jesús con nosotros, que nos ama. Tenemos al Señor Jesús, que nos hace las cosas fáciles. Sí. ¿Por qué la son? Porque cuando nosotros lo amamos a Él, por amor a Él, lo aceptamos todo y lo soportamos todo. Por amor a Él. Solamente por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo dejamos nuestras familias. Por amor a Jesucristo nos metemos en una carrera que no va a ser de unos cuantos días, sino de toda la vida. Por amor a Jesucristo, tenemos que renunciar a nuestras familias. Yo sé que escucho esto de que el primer ministerio de un servidor es su familia. Entonces, si el primer ministerio de un Señor es su familia, ¿por qué a una servidora que yo conozco, que le dijo, bueno Señor, ya le diste a mis hijos, ahora ya tengo que darles tiempo? Y que le van diciendo, ¿y qué tal si te los quito? Si el primer ministerio es nuestras familias, ¿por qué el Señor amenazó a esta persona de que le podía quitar sus hijos? ¿No me lo crees? Ahí ahora tiene sentada atrás. La acaba de dar el primer tema hace un momento. Ella le dijo, ¿hoy es todo al Señor? Porque su familia comenzó a crecer. Y es una madre admirable. Pues el Señor le tuvo que hablar en esa forma, decirle, ¿y qué tal si te los quito? Y algún paso atrás y permanece con el Señor. Persevera con el Señor. Como dice ella, ya nos estamos haciendo bienes en el servicio. Y nos vamos a hacer más bienes todavía. ¿Por qué razón? Porque con el Señor no hay planta en el río. ¿De qué manera vamos a servir solamente los árabes? Hoy estamos compartiendo aquí un tema. Hoy estamos reuniéndonos en un lugar donde estamos recibiendo aquello que necesitamos. Porque déjenme decirle que las primeras olegas que oyen no son las de ustedes. Son las de nosotros. Son las primeras olegas que escuchan. Las más cerquitas a la boca. ¿Cuáles son? Las mías mismas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Cómo vamos a seguir nuestra vida de servicio? ¿De qué manera? ¿Siguiendo con nuestras propias luchas? ¿O amando a Dios? Amando a Dios en Dios y amando a Dios en cada servidor. Porque Él dice, lo que le hiciste es a mi hijo más pequeño y me lo hiciste es a mí. Y si amamos al hijo más pequeño, ¿a quién estamos amando? Amando a Él mismo, a Él mismo, a Él mismo Jesús. Pero hace un momento, mi hermano, hace un momento, Alicia compartía esto de, si tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana, Reconcílete con él. Si hay aquí alguien con el que tú tienes un problema, alguien que hizo algo que no iba de acuerdo en tu manera de pensar, y si echas algo en contra de esa persona, yo te aconsejaría que te levantes y vayas con esa persona y le digas, Dios, perdóname, y yo también te perdono. Reconciliémosnos los unos con los otros. Y si no hay nadie, bendito sea Dios, qué bueno que sea así. Pero es necesaria la reconciliación. Porque para poder seguir en el camino de Dios, tenemos que ir reconciliados. Ahora nosotros, como hermanos, como grupo, tenemos también una misión. Y la misión es el ministerio de reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la obligación de reconciliar a los hermanos que están enocados entre ellos. Sí. Tenemos la obligación de que si mi hermana está enocada, que mi hermana que no parece, porque está bien a las ricas, ¿verdad? Se animamos a la reconciliación. ¿A quién fuera? ¿Al esposo o con la esposa? Porque a veces, cuantas veces, somos la parte más difícil, ¿verdad? De que se levanta uno y, como decía el padre, estamos espalda con espalda, ahí en la misma cama. Y nos levantamos y ni siquiera, por los días, ningún besito de despedida ni nada. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, mi señora. No me hagan un besito de despedida. No me hagan un besito de despedida. ¿Verdad? Tenemos que manifestar ese amor. Tenemos que reconciliarnos con todas las personas. Que la persona te va a humillar o te va a reconciliarlo con ella. Deja de que te humille. Hace, cuando yo...